Ordena disparar justo antes de que preparen la línea Demasiado pronto y fallaremos el disparo Demasiado tarde y ellos dispararán primero Entendido Y si alguno de esos malnacidos pasa, acaba con él Mantén con vida a mis hombres Y yo me lo voy a jugar como... Esperad a la señal ¡Vamos! Esperad a la señal ¡Juego ya! ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Juego ya! ¡No disparéis! Esperad a la señal ¡Juego! ¡Estad preparados! ¡Juego ya! ¡Juego ya! ¡Estad preparados! ¡Vamos! ¿Vale? Esperad a la señal ¡No disparéis! ¡Juego ya! ¡Preparaos! ¡Estad preparados! ¡Vamos! ¡Preparaos! ¡Juego! ¡Estad preparados! ¡Disparad! ¡No disparéis! ¡Esperad a la señal! ¡Disparad! ¡Esperad a la señal! ¡Juego! ¡No disparéis! ¡Juego! ¡Esperad a la señal! ¡Se está muriendo! ¡Juego ya! ¡Esperad a la señal! ¡Juego ya! ¡No disparéis! ¡Estad preparados! ¡Juego ya! ¡Esperad a la señal! ¡Preparaos! ¡Vamos! ¡Preparaos! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Replegaos! ¡Lo logramos! ¡Estad huyendo! ¡No! ¡Valí! 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 Hay que ser un monstruo para hacer algo así Al menos ya se han ido Debí golpear cuando tuve la oportunidad ¿Sabes dónde puede estar Pitcairn? Sin duda ha vuelto a la podrida guarida de los británicos Para poder reagruparse y planear más atrocidades Debo encontrarlo O van a sufrir más inocentes No te castigues amigo Muchos que iban a morir hoy vivirán gracias a ti ¿Y ellos qué? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos No es suficiente Nunca lo es Mira porque Porque sé Que el traductor Para apoyar una causa tan gloriosa Ruego que acepten mi más cordial agradecimiento Por este distinguido testimonio De su aprobación Pero si acaeciera algún suceso desafortunado Desfavorable a mi reputación Ruego que sea recordado Por todos los caballeros de la sala Que yo En este día Declaré con absoluta sinceridad Que no me considero a la altura del mando Con que se me honra Realmente No hay nadie más adecuado Para la telega ¿En serio? Se me ocurren malos Charles ¿Te conozco? No esperaba que los recordaras Ven Ven Conozco a alguien que quiero que conozcas Mantendré un apunte exacto de mis gastos Que no tengo ninguna duda Pero lo último que necesitamos Es una pelea entre vosotros Connor Permíteme presentarte A nuestro recién nombrado comandante en jefe George Washington Ah Así que eres el que salvó a Sam y John en Lexington Los patriotas hicieron eso Yo simplemente les presté ayuda Tan valiente como humilde Nos vendrían bien más como tú Web of Shadows Lo siento, pero debes disculparme Ahora debería ir a atender a Charles Parece descontento por no haber recibido el mando como esperaba Me alegro de conocerte, Connor Ah, pues no sé qué juego es Dime qué tienes, noticias de Pitcairn Dicen que se ha refugiado en Boston Protegido por un millar de casacas rojas El único modo de ir a por él Es obligarlo a salir Por suerte estamos lanzando una ofensiva Contra la ciudad precisamente con ese fin Israel Patnam está al mando de nuestras fuerzas Enséñale esto Y te proporcionará la ayuda que necesites Lo encontrarás en el campamento de Bunker Hill Te lo agradezco mucho No es necesario Es lo menos que puedo hacer Pitcairn es peligroso Cuanto antes nos libremos de él, mejor Podría decir lo mismo de Charles Lee Eso es algo totalmente diferente Tejémoslo para otro día Mejor que salgas hacia Boston Eh Eh, sigues aquí, ¿no? La verdad es que me pregunto ¿Ahora qué? Queda mucho que hacer El comandante Washington debe determinar Cuándo y dónde debemos golpear Y tenemos que ponernos a trabajar en nuestro mensaje ¿Mensaje? Hay que avisar a los periódicos enseguida Debemos asegurarnos de que todo el mundo sepa Que los lealistas dispararon primero en Lexington Pero nadie sabe quién disparó primero Por eso mismo debemos difundir rápido la noticia Determinaremos la opinión pública Eso parece deshonesto Quizá ¿Y qué? La gente debe creer que actuamos en defensa propia O habremos cometido traición Lo habéis hecho ¿Entonces es mejor arrodillarnos ante un tirano? ¿Eso es lo que sugieres? No, claro que no A nadie se le debe negar la libertad Pero cambiar la verdad Parece un camino peligroso que emprender Debes entender, Connor Que esta guerra no solo se lucha en el campo de batalla Sino en los corazones y mentes No hay nada malo en un poco de teatro Especialmente si logramos salvar vidas Qué blandito eres Cuando quieres Luego te metes entre pecho y espalda Literalmente Lo Lo que te sale de la Puta polla Ah Pero un poquito de heladito Un poquito de heladito No Meterte aquí en el 5 kilos De 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 No se me ocurre en nada Sí Un poquito de heladito 500 gramos Te he visto Me ha dado hasta sueño Así te lo digo 500 gramos Yo soy inmune al frío De hecho Ay Qué dolor De 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 muñeca me está dando Ay Joder Alto Explica tus intenciones Oye Oye Qué buena onda Bueno y si me vas a disparar Dispárame ya Estoy buscando a Israel Putnam ¿Por orden de quién? Samuel Adams Sígueme Esto no es Bunker Hill Cierto Es Brick Hemos tenido Desacuerdos Sobre dónde debíamos Acampar ¿Hay noticias de Boston? Los Tories Están quietos Cuando intentamos Presionar Perdemos un puñado De hombres Putnam Y los demás Quieren situar A la artillería En estas colinas Un buen bombardeo Hará que los casacas rojas Cambien de estrategia ¿Y qué hay de John Bidkart? Ese malnacido Es el más precavido De todos Ha aparecido de vez en cuando Para provocar O enviarnos un saludo Con sus cañones Pero no pasa nada Pronto Recibirá Su merecido ¿Qué pasa? 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 PADNAM está ahí delante ¿No tiene PEN? No pienso aceptar excusas Sabadieros Debemos montar el campamento en Bunker Hill Britt está más cerca de la ciudad Pero también de su artillería Las órdenes proceden de hombres tan distanciados de la batalla Que la razón... A volar Nada más que alegar Vuelvo a Bunker Hill Buen día, caballero General Putnam Estoy buscando a John Finkard Me han dicho que podría ayudarme a encontrarlo Se esconde dentro de la ciudad y no tiene motivos para salir Si esa nave sigue atacando será imposible llegar a él Pero si logro silenciar el barco El pobre John se va a aplicar a levantar el trasero y dar un paso al frente Te daré esta bandera como señal de éxito Te dedicaré una noble elegía en tu funeral La falta de escupir en Fran Solo has perdido una... Solamente te ha dado una bola de cañón a la pierna Reventándotela en mil trocitos Gilipollas, que te crees Más he perdido en la guerra Claro De verdad ¡Papá! ¡Papá! Amén ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Petro! ¡Suscríbete! ¡Ah, es verdad! ¡Estamos en esa guerra! ¡Perdón! ¿Qué pasa? la toma por culo de marco 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 de marco la toma por culo de marco